Música Apreciados estudiantes, bienvenidos a su espacio académico Matemáticas Financieras. Soy Berly Román Valencia, docente autora de este espacio académico. Pero ustedes se preguntarán cuál es la importancia de las matemáticas financieras. Las matemáticas financieras es el valor del dinero en el tiempo. Su importancia radica en la toma de decisiones, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal. Para comprender lo anterior, las unidades se van a dividir de la siguiente manera. La primera unidad, interés compuesto. La segunda unidad, conversión de tasas. Tercera unidad, anualidades vencidas. Y cuarta unidad, anualidades anticipadas. Ahora bien, la estrategia que utilizaremos será el aula invertido, en donde se trabajará tres momentos. El antes, durante y después. Antes, usted, señor estudiante, ingresará a la plataforma y estudiará cada uno de los conceptos que están consignados en el material de apoyo. El segundo momento es el encuentro tutorial, donde se realizarán varias actividades individuales y en grupos, donde se profundizarán en cada una de las temáticas que usted ha estudiado anteriormente y se despejarán algunas dudas. Y durante el tercer momento, donde se trabajarán actividades evaluativas, autónomas y envío de actividades, entre otros. En tal sentido, señor estudiante, para tener éxito, no solamente en esta asignatura, sino en las otras, le sugiero organizar un cronograma de actividades, donde usted va a tener claro cuáles son sus momentos de estudio, cuántas horas le va a dedicar, que por lo menos sean de dos a tres horas diarias. Ingresar a la plataforma, bajar sus recursos, todos los documentos de apoyo, leerlos y con base en esto participar muy activamente en el foro de dudas e inquietudes, que es el medio de interacción, tanto con su tutor como con sus compañeros de clase. Es importante también tener en cuenta las recomendaciones que durante el encuentro tutorial, realice su tutor para el envío de las actividades. Debes de tener en cuenta que éstas se deben de realizar durante las fechas acordadas. Finalmente, apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio académico, donde sé que será muy importante durante su vida, tanto profesional como personal, donde tanto ustedes como nosotros aprenderemos mutuamente. Muchas gracias. Gracias.